Que bonito es el nuevo barrio, la verdad quedó muy bien y ahora que estoy esperando a Catanuncia acá en el nuevo parquecito Vamos a ver que se cuenta el día de hoy la calva, ya quiero jugar, estaba bien aburrido Además chicos, les tengo una sorpresa, hoy cumplimos un año más de amistad, siiii Hoy mismo, en este mismo día, fue cuando conocí a Catanuncia, todo pequeñito, todo bonito La verdad es que le decía falta pelo y ahora el pelón soy yo Pero no pasa nada chicos Cat... Catanuncia ¿Cómo estás Catanuncia? Bienvenido al parque, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es el mejor día del mundo Así es Catanuncia, hoy es el mejor día del mundo porque dos almas se encontraron justo hace 20 años ¿Sabes? Hemos 20 años, hace tanto tiempo, mira como has crecido Mira como has crecido, ahora soy todo bonito ¿Has visto? No, calvo ¿Calvo? ¿Calvo tú? ¿Pero por qué me pegas calvo tu abuelo? Ven aquí ¡No, dígate que eres calvo! Ay Catanuncia, hoy me acuerdo cuando eras toda pequeñita y tenías solo un pelo y dices cuando quisieras ser calva Y el calvo fui yo El calvo resultó ser usted Así es Catanuncia, pero bueno, eso no importa, la verdad Catanuncia es que quiero decirte algo y es que, bueno, desde que eras una bebé siempre has sido alguien muy bonita Tú también, porque siempre me has parecido muy bonita Ay Catanuncia, no me digas esas cosas, la verdad eras la niña más bonita de toda la escuela Tú también eras el niño más bonito de toda la escuela Y era el único, porque el colegio era de niñas Cierto, no sé cómo acabaste entrando No sé, porque soy un pro y me dejaron entrar ¡Pero guacho! Dime Tengo algo que decirte ¿Algo que...? Ay Dios mío, por fin es el día, sabía que el día de hoy iba a llegar Esto lo he soñado ya 37 años Ay, es que, si sabes, eh... ¡Sí quiero! Perdón, perdón, me adelanté Lo siento A veces las amistades... ¡De una vez quiero! Sí, las amistades se acaban y... Perdón, perdón, perdón Lo siento, Cata A veces, por favor, no interrumpas Perdón por interrumpirte, pero es que no me puedo aguantar Ya sé qué me vas a decir y yo te digo que sí ¿Sí? ¿En serio? Te digo que sí, claro que quiero ¿Tú crees que he estado esperando todo este tiempo? Ya era hora que me lo dijeras, Catanuncia ¿Tú crees que ya es momento de la siguiente casilla? ¿La siguiente casilla? Pues claro que es hora de la siguiente casilla Llevamos mucho tiempo en primera base Ya es hora de pasar a segunda ¡Sí, vamos a empezar a segunda base! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, Catanuncia! Empecemos, si quieres, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo empezamos? Si quieres mañana, hoy, yo mismo, ahora ¿Qué? ¡Uy! ¡No, para ti! ¡Madre mía! Catanuncia, no sabía que eras tan coqueta ¡Ay, me estaba! ¡Ay, ya, se va, chum! La misma flor que te di Sí, la misma flor que me dijiste Pero con mucho... Tiene mucho significado, ¿no? ¿Sabes? Es muy significativa ¡No, me voy a guardar en mi corazón! ¡Es una increíble! Mira, te voy a explicar por qué es significativa Porque tú me la diste y se volvió una flor especial Entonces yo te la devolví ¡Y es doblemente especial! Tienes razón, guancho Me siento muy emocionada Porque cambiamos tanto Y de repente en esta situación tú y yo Es verdad, no digas nada más en esta situación tú y yo Somos todos felices Y a partir de ahora Tendremos una vida juntos tan bonita Y adaptaremos hasta a un perro ¡Sí, vamos a hacer perrito! Ay, Catanuncia Qué feliz estoy, la verdad Ahora con el nuevo barrio Ahora con la nueva vida Con nuestros nuevos amigos y vecinos Y antiguos también La verdad es que me siento muy, muy feliz, ¿eh? Yo también, guancho Estoy llena de emoción, de alegría y de ilusión Y ahora con esta nueva etapa Catanuncia lo creo que deberíamos comer para celebrar ¡Ve a tu casa y prepárate algo! ¡Yo ya te llego! ¡Vale, me voy a listo! ¡Me voy a ponerte en cena! ¡Vale, vale! Yo voy a estar con los chicos hablando Y ya sabes ¡Voy a tu casa y te doy un par de besos! ¡Novia! ¿Eh? ¿Entendió? ¡Dijo que vale, chicos! Ahora sí, chicos ¡Ya! ¡Es oficial! ¡Wancho y Cata son novios! ¡Sí! Usted mismo lo escucharon Y hay que celebrarlo Pongan una carita feliz en los comentarios Todo el mundo ponga caritas bacheras Caritas con gafas Caritas con corazones Pero el que no deje comentario No es fan de Catancho Así que Si tú eres fan De Catancho Deja un like ahora mismo Porque ahí voy por Catanuncia Y le voy a decir Todo lo que he sentido Todo este tiempo Y lo oprimido que me sentí Cuando me rechazaba Y ahora que soy su novio No me va a rechazar nunca más Ahora sí, chicos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿O qué me tiene preparado Cata? ¿O qué vamos a comer? ¿O cómo será nuestra vida como novios? Si también le interesa eso Deja tu like Suscríbete Y también activa la campanita Para no perderte ningún video Catancho Que se viene con mi nueva novia Ahora sí Vamos a visitar a mi novia novia Vamos a peinarlo en las cejas Porque el pelo no me lo puedo peinar Ahora sí No me cepillo hace 10 días Así que no pasa nada A ver ¡Mancho! ¡Ya estoy lista! ¡Madre santa! ¡Está hermosa! ¡Estás lista de nuevo! ¡Saldita rosada! Catanuncia Estás divina Pareces una princesa Te dolió mucho caerte ¡Cuidado! ¡Cuidado con el sol, bombón! ¡Que te derrites! ¡Ay, Juancho! ¡Ya! ¡Vamos a salir afuera a comer algo! ¿Dónde te apetece comer? Me apetece comer por ahí Pero espera un momento Que tengo que buscar una cosa en el suelo A ver ¿Dónde está? Espera que estoy buscando una cosa en el suelo Que no la encuentro ¿Qué estás buscando? El empaque donde venías envuelta, bombón A ver ¡Oye! ¡Cuidado, Juancho! ¡La trafica no rima! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Nada, nada, nada ¡Ay, Catanuncia! ¿Tus papás son panaderos? ¿Por qué? Pues vaya bombón ¡Ay, Chuyas! Ya, Catanuncia No te pongas celosa Digo, no te pongas ¿Cómo decirlo? ¿Apenada? No te pongas apenada Que mira Yo no pongo apenada Yo voy con todas, ¿sabes? Entiendo, Juancho Entonces Podemos comernos por aquí Dale, dale, dale Para no pagar Y para ¿Qué quieres colarte aquí? Si no siempre este restaurante ¿Pero podemos comer algo aquí? ¿No te apetece? Pues claro Muy significativo, ¿no? Como algo muy de nosotros, ¿no? Si, además podemos ir a escuchar el concierto ¡El concierto de Rafael Orozco! Dale, dale, dale Dale, dale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a comer? ¿Cuál es el menú de novios, Catanuncia? Tú sabes ¿Cómo de qué? ¿Cuál es el menú de aquí? Yo quiero un novio Ok, voy a buscar la carta, ¿vale? Espérame un momento Dale, mi amor Ay Tengo la mejor Le pegó un aldeano Tengo la mejor novia del mundo, chicos Ustedes la están viendo Es tan hermosa Es tan guapa Es tan bonita Es tan buena Es tan inteligente Y tan abrazable Que la próxima vez que la agarre La abrace Y la voy a abrazar De una manera muy grande Estoy feliz Creo que hoy le diré Que nos demos Nuestro primer besito Como novios Ahora sí Solo tengo que esperar Que baje Que No sé para dónde se fue ¡Cata! Hola, Catanuncia Había buscado la comida Pensé que a lo mejor Te apetecía comer algo de espagueti Oh, muchas gracias, Catanuncia A ver Podemos compartir nuestro espagueti Si quieres Bueno, yo tengo lo mismo No, no, no te preocupes Es que hay una película Bastante buena Que la verdad Quiero referenciarme A ver Agarra un espagueti Con la boca Yo agarro este otro Y luego lo chupo Creo que lo absorbi Creo que lo absorbi Muy duro, Catanuncia ¡Pasé de largo! ¡Estoy volando! Ay, sí, Catanuncia ¿Y cuándo me vas a presentar A tu mamá? Como ya sabes Pero Mi mamá ¿Sabes que es bien enojona? Bueno, yo sé que Es bien enojona Pero ahora que soy su nuero No creo que me haga nada O sea Ya que ahora es mi sueguita No creo que me haga nada, ¿no? ¿Suegrita? Sí, es mi suegra, ¿no? ¡Juancho, pero! ¿Es cierto? No, no No te preocupes, Catanuncia Que yo voy a ir Como el mejor nuero del mundo Yo voy a ir ahí Y voy a ir Y le voy a decir ¡Hola, sueguita! ¿Cómo estás? Ahora, su hija es mía Sí le voy a decir Creo que te estás confundiendo ¿Confundiendo con qué? Entonces, ¿cómo quieres? Si no quieres que vaya así ¿Quieres que llegue? Hola, sueguita ¿Cómo estás? Estás muy guapa el día de hoy ¡Con permiso! Y luego voy y prendo la tele Y que me haga algo de comer, ¿no? ¿De comer? Sí, claro Como mi sueguita es Y ahora ¿Y cuándo le vamos a decir Que vamos a irnos a vivir Juntos como novios? ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo que como novio? No ¿Qué? No ¿No eres mi novia? ¡No! Pero si estamos en la segunda base ¿Qué me decías? Y todo el mundo sabe Que la segunda base Es el noviazgo No, la segunda Oiga, que se puso yo La segunda entonces ¿Sí? De amistad Llegamos 20 años Conociéndome Ya en mi Una universal importante ¿Cómo? O sea que me estás diciendo Que la segunda base Te referías Era porque Llegamos 20 años Siendo amigos Sí Porque la primera base Son 10 años Eres imbécil, Cata Pero ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me haces creer Siempre mi corazoncito Se acaba de partir En tres mil pedazos Miran más Yo no tengo que creer nada Aprovechando la lluvia No tengo que creer nada 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 Ven aquí, amor mío No te vayas, que tengo que decirte un par de Déjame decirte Un par de cosas Que arruinó nuestro llante Este año Ven aquí, que para mí el día siempre que estoy contigo Es especial, no corras Corro Ven aquí, amor mío, que ahora eres mi novia Y nos vamos a casar Ay, me casaré con un tal Dile a tu papá que ya no eres su hijita Que ahora eres mía, ven Se agarré, ven aquí no voy Y ahora sí chicos Ya me voy, si les gustó el video Recuerden dejar un like o suscribirse Para más videos de Picardos de Catancho También recuerden suscribirse al canal de Catanucha Que está acá abajo en la descripción También suscribirse al canal de mis amigos de Vera De Cata, de Date De Blanco, de Trucha Y de todos ellos que estarán subiendo videos pronto Prontito, se están alistando, lo juro Están preparando para subir videos de Picardos Pero sí, no nos vamos Dejen un like y cabezona Ven aquí, no voy a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!